Grítalo, que sepan que eres mía en cuerpo y alma Que yo soy lo mejor que a ti te pasa, que antes no te pudo suceder Grítalo, que tú no tienes dudas en quererme Conmigo decidiste echar tu suerte, conmigo no te dolería perder Grítalo, que cambias lo que tienes por mis brazos No importa si después te hago pedazos Te tengo entre mis manos, que más da Grítalo, que todo lo que sientes no es mentira Si es falso tanto amor no me lo digas Y vuélveme en tus brazos a engañar Grítalo, que cambias lo que tienes por mis brazos No importa si después te hago pedazos No importa si después te hago pedazos Te tengo entre mis manos, que más da Grítalo, que todo lo que sientes no es mentira Si es falso tanto amor no me lo digas Y vuélveme en tus brazos a engañar ¡Ay! ¡Ay! La novia que yo me cargo resultó muy especial Se viste muy elegante y es coqueto de verdad Se pone palita corta provocante al caminar Resume en tu peinao con sus plumas de paisal No crea que estoy tan loco, si todo se le queda viendo Ayer fui muy de paseo y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba, de todo lo presumiendo De pronto que se entroqueza hasta el suelo fue cayendo El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató Con coquetas se le rompieron los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté, su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Por presumida tuvo su lección La novia que yo me cargo resultó muy especial Se viste muy elegante y es coqueta de verdad Se pone palita corta provocante al caminar Resume en tu peinao con sus plumas de paisal No crea que estoy tan loco, si todo se le queda viendo Ayer fuimos de paseo y todavía me estoy riendo Porque cuando caminaba, de todo lo presumiendo De pronto que se entroqueza hasta el suelo fue cayendo El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató Con coquetas se le rompieron los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté, su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Por presumida tuvo su lección Los invito a bailar con mi banda toro Los de Nochitán, Zacatecas, Galpa, Jutipina y Jepetongo La de Duro, banda toro El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató Por coquetas se le rompieron los tacones y se cayó Yo de prisa la levanté, su vestido se lo limpié Su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré Parece una bruja en una función Por presumida tuvo su lección Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demona Tenía el hombre un poco de margenio Ella se quedaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, hace tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía, mi verso, dime guía quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba que un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Como será que cae ya tanto a la estima Será más que el hombre de pedaucano Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien será quien sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía, mi verso, dime guía quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Le mandaba que un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Baila amiga de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien, te escribe versos Eres mamá, te es tu amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien te escribía, mi verso, dime niña quién era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba que un ramito de violeta Charayra, 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 charayra La, 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 la Marca el novecientos once para que reportes Una herida al corazón, di que es una emergencia Pásales mi domicilio sin darles tu nombre Así saldrás bien librada y sin dejar sospechas No quiero que nadie se entere que eres responsable Lo hecho está hecho y ni caso tiene reclamarte No tiene sentido contarles que me lastimaste Prefiero invertir los papeles para ser yo el culpable Diré que soy el malo El que te ha traicionado sin que lo supieras Y que no me duele tanto Diré que soy el malo Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo Es mejor ser malo que el idiota que él Te perdona todo Y me hundiré en el lodo Y me hundiré en el lodo Te seguiré amando Para siempre Para siempre ¡Arre machos! Mire que soy el malo Mire que soy el malo El que te ha traicionado sin que lo supieras Y que no me duele tanto Mire que soy el malo Y tú fuiste una dama Y tú fuiste una dama la que me encontró con alguien más En nuestra propia cama Diré que soy culpable Y me hundiré en el lodo Es mejor ser malo que el idiota que él Te perdona todo Y tú fuiste una dama Tú como piedra preciosa Como divina joya Maleosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Con mi tierra en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Impidiendo tu amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que eres para mi Todas las tristezas Que en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Siempre en la mañana Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Esta novia mía Será mi tormento Será mi tormento De noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Será mi tormento Novia mía Novia mía Novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Con tu cara de azucena Mucho te voy a querer Por llevarte Por llevarte al altar Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie No quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Cascabel de plata Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Esacabel de plata y oro particularly en la noche Porque no夜 mía Novia mía Nadie, novia mía Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de debera Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos colores Esta noche o nunca mamacita Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haigas testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer no pesas No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que burbure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos colores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Es una locura Es decir que no te quiero Es evitar las apariencias Ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Y no le llores Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Y después me entrego Necesito hablar de cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito imaginar que Dios te amará A separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Te quiero más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Y de veras De veras estoy loco por tu amor Y sigue, y sigue, y sigue Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Mas sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Para todos los enamorados Para todos los enamorados Y no sé No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientas clavo Y algo del universo A los demás románticos Para todos los enamorados Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientas clavo Y algo del universo Con cariño a los grandes éxitos Hola, ¿qué tal? Chiquita bonita Te quiero hablar De lo que siento yo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita ¿Qué puedo hacerlo? Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera En que me puedas Querer En mi corazón Nace una ilusión Nace una ilusión Tú eres la razón Tú eres la razón Chiquita bonita Te puedo hacerlo Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera En que me puedas querer Querer Chiquita bonita Chiquita bonita Que puedo hacerlo Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera En que me puedas Querer 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 Déjame, ya me voy, ya no quiero causar ni más daño ni más dolor. Hoy hace un año que me fui, hoy hace un año te perdí, hoy hace un año que no supe qué pasó. Me volví loco y creo que loco es poco, hoy es el aniversario de un adiós. Hoy es el aniversario de un adiós tan sin razón y que no sé cómo me ha atrevido a venir aquí contigo. Si no aguanto la vergüenza y es que todavía perdón no te he pedido, perdóname mi amor. Hoy hace un año que me fui, hoy hace un año te perdí. Hoy hace un año que no supe qué pasó, me volví loco y creo que loco es poco. Hoy es el aniversario de un adiós. Hoy es el aniversario de un adiós tan sin razón y que no sé cómo me ha atrevido a venir aquí contigo. Si no aguanto la vergüenza y es que todavía perdón no te he pedido, perdóname mi amor. Perdóname. 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 Vamos a levantar las manitas en esta noche Las manitas arriba que se vean ¿Quién huirá en la almohada para acariciar tu cara? Si tu santo en la necesidad En tu cuerpo hermoso enredar ¡Ese grito de los enamorados en esta noche! 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 tristeza siente, pero hoy es tarde y no puedo callar, aunque sé que eres aquella, yo sé que tú no me puedes querer y lloraré sin poderlo evitar, cuesta en mis manos que puedo yo hacer, aún así, cuánto te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esas palmas que se escuche fuerte! Y van de almericano con ustedes Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Cuando me he guiado con usted Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó ¡Puro ritmo de locura! Y van de almericano con usted Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Y van de almericano con usted Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Ya se hizo el baile Ya está la pachanga Y todo de caballito, de caballito La pachanga, pa' gozar Y todo de caballito, de caballito Ya llegó, ya llegó Y todo de caballito Ya llegó, ya llegó Y van de almericano con usted Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Ya llegó Y van de almericano con usted Pa' bailar, pa' gozar El ritmo que esperaban ustedes Ya llegó, ya llegó Y pensar que no has de volver Y nunca El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mí Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena es de sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de sufrir Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mí Y pensar que no la merecí Y pensar que no has de volver Cuántas veces su sonrisa disipó Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no la merecí Porque no le supe dar Ni un poquito de mí Ni un poquito de mí ¡Gracias! 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 Y esta matita si tiene, tan solo una sola hoja Y la mesera la quiere, pa' regala toda hora Gocetita, mapapita, la miné con la gavita 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 Josepa que linda tienes Tu matita de mafafa Josepa que linda tienes Tu matita de mafafa Josequita, papadita La mire con la gavita Josepa la mía papada La mire con la gavita Ella Sución Enríquez Saca de esas vacas del corral Del rancho de Haya, compa Dale duro, gorgang Josepita, papadita La mire con la gavita Josepa la mía papada La mire con la gavita Josepa la mía papada La mire con la gavita A usted para la papapa, la invitaba con la gala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.